¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y esto es Esquina del Cine número 149. 49, es correcto. No más tengo 5 de 2 en la mano. Así es. Y mi otra mano tiene el micro, entonces cuéntenlo así. 149, estamos a uno de los 150. Así es. Como los Pokémon, bueno, los originales. Luego ya ahorita me tienen más. Esa referencia no la entendí, pero supongo que es divertida. Este, pero Ulises sí es lo que importa. Hace reír al húmero de la cámara. En el episodio de hoy vamos a hablar de dos películas y una serie. Así es. Que si las sumamos fueron como nueve películas. Así es. Voy a abrir yo con Happy Dead Day. Dead Day, perdón, o Feliz Día de tu Muerte, del director Christopher Landon. Yo voy a platicar de Coco, la nueva producción de Disney Pictures, dirigida por Adrián Molina y Lee Ulcrich. Muy bien, Coco. Yo dije, oh, hace... Bueno, Lee Ulcrich fue el que dirigió Toy Story 3. No sé si lo estoy pronunciando bien. Y pues, digo, ustedes ya saben que yo no veo animaciones, así que pues no me digné. Tiene tres reglas. No ve documentales, cine mexicano, animaciones, anim... Bueno, no, la anima es animación. Pero bueno, producción japonesa de animación tampoco. Pues pura producción gringa. Aquí yo soy palero de los norteamericanos. Michael Bay. Michael Bay. O, en el caso de la serie que vamos a cerrar. ¿Cómo? ¿Mac G? ¿Mac G? ¡Mac G! Pero bueno. Si ven la blusa que trae aquí mi compañero. Ahí vamos a hablar de Stranger Things. Spoiler alert. Vamos a spoilear toda la serie. Estamos asumiendo que ustedes ya la vieron. Así que, digo... Sí, oigo, es miércoles, señor Rijan. Está desde el viernes de la semana pasada. Todo el mundo la ha visto por maratón. Creo que los que no la vieron... Creo que más bien nosotros somos los inhumanos que nos aborazamos y la vimos. Yo la vi en un día. Entiendo a la gente que las... Yo la vi a lo largo de tres. Como tres, tres, tres o cuatro, tres, dos o no sé cuántos. Pero, pues, bueno. Digo, teníamos que comentarla. Ya la habíamos comentado la primera temporada hace un año, un poquito más. Sí, sí, sí. Ahí pueden checar nuestro episodio que justo ayer lo estaba viendo. Creo que es el 94, no sé. Y es especial exclusivamente de la serie. Sí. Así que igual pueden ver ahí nuestra opinión de cómo estábamos maravillados de la primera temporada. Pues ahora salió la segunda temporada casi un año y meses después. ¿Y cómo nos toma en esta ocasión? Como cerca de Halloween. Así que, pues, de esto vamos a hablar en el episodio de hoy, 149. Esto es Esquina del Cine. Comenzamos. Antes de comenzar... Antes de comenzar... Esquina del Cine. de semana previo a Halloween. Creo que los dos vimos nuestra tarifa. Diferentes tipos de horror. Tuviste Coco, que a lo mejor quizá un horror para niños. Pelía de muertos. Stranger Things, que circula alrededor de Halloween y tiene ciertos monstruos. Y pues la única tarifa de horror que hubo en salas comerciales este fin de semana fue Feliz Día de tu Muerte, que es dirigida por Christopher Landon. Es un director que tiene otras dos movies, bueno, tiene más trabajos cortos y eso, pero sus dos películas que quizá hayan escuchado es Actividad Paranormal Los Marcados. Es como la 4 o 5. Y hace como dos años hizo esta de guía de los Boy Scouts contra los Zombies. Ah, esa está buena. Zombie Apocalypse vs. Boy Scouts. No sé cómo se llamaba. Este guía... De supervivencia. Bueno, aquí le pusieron a la insignitos así de majaderías. Que tú sí las viste, ¿no? Sí, yo sí las vi, sí me gustó. Y como guionista también tiene muchos trabajos, pero más recientemente hizo un trabajo de guión en viral, que como tú lo sabes, es una película que a mí me gusta mucho, que pueden ver en Netflix de hecho, que es dirigida por Ariel Shulman y no me acuerdo el nombre. Sí, que es este dueto de documentalistas que también ha hecho. Sí, son dos que hicieron Catfish, hicieron Nerve, donde sale Emma Roberts. Tienen muchas movies muy curadas. Bueno, a mí me gusta mucho el estilo del que le imprimen a sus películas. Sí. Entonces, él es uno de los coionistas de esa historia. Ah, sí, bien. Pues como que así, ¿no? Entre malas y buenas. No, sí, bueno, es como cierto, un tipo de cine muy específico y sobre todo de terror, que a excepción de Actividad Paranormal, que no vi la de él. No, yo tampoco. A mí me gusta que tanto en viral como en esta movie se nota como que le interesa contar historias siempre como quizá de personas, en otros casos ha sido como de chicas, que tienen ciertas problemáticas en sus vidas, pero resulta que todo esto se ve envuelto en una trama de terror, ¿no? Ok. El caso de viral, eran dos hermanas, un conflicto entre hermanas, pero llega una invasión zombie, ¿no? Sí. Digo, repito, allí fue el guionista nomás. Acá él también co-escribe, pero acá la historia sobre una chica que se llama Tree, como árbol, Tree, así. Y la referencia más clara, y la han mencionado en todos los blogs, todos los sitios, es como Grand House Day, ¿no? El día de la marmota con Bill Murray. Ah, sí, sí, sí. Que es esta idea de que la chica despierta y se repite. Y al fin se despierta como en el dormitorio de un chico que no sabe cómo llegó ahí. Te muestran como toda la mañana, toda la tarde de su día, llega la noche y llega este slasher chistoso con cara de bebé, porque de hecho es la mascota del equipo de fútbol de la universidad. Son como los Bay, no sé qué, Bayleaf Babies o algo así. Entonces, no me acuerdo, no son babies. Entonces, el bonito, pues ese que seguramente pueden ver ahí atrás, que es como clásico querubí, ¿no? Así como esos bebés chistosos. Entonces, la mata en el primer día y luego despierta pum, otra vez en el dormitorio de un chico que no conoce. Se empieza a dar cuenta que está reviviendo otra vez el mismo día, hasta que el día concluye y pum, la vuelven a matar en otra situación distinta, ¿no? Se repite esto como tres, cuatro veces. Que curiosamente es una, es un estilo que ha estado, se ha estado utilizando, recordamos la película de Tom Cruise. Ah, sí, el Filo del Mañana. Y los maravillosos hermanos Wayans, no sé, no te semitió en el sarcasmo, tienen una película en Netflix sobre, yo era fan antes, ahorita ya no, este, tienen una película en Netflix, una comedia sobre un hombre que amanece el mismo día de su boda. Entonces, siento que está, sí, o sea, siento que el tema lo han estado utilizando últimamente. Sí, creo que ese puede ser el primer limitante hacia esta película, si no se siente tan original, porque incluso hay un diálogo en la película que dice, oye, es que bueno, es que ella le empieza a contar la historia, tipo como Edge of Tomorrow, de que él le empieza a contar a Emily Blunt, que está repitiendo el día, obviamente ella no le cree, porque le tiene que contar la misma historia todos los días, acá es similar, y él dice, oye, me recuerda al plot de esta película con Bill Murray, Grand House Day. Y ella, no, no le he visto. Ese es el gran, gran ejemplo, ¿no? Ah, sí, sí, pues es que hice. Y luego está Source Code, el cuadro de Source Code. Ah, sí, con Matt Damon, ¿no? No, Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal, Simón. De Duncan Jones. Estaba confundiendo con la otra que está bien, sí, como... Eso no sé. Pero sí, la de Source Code o Código Fuente le pusieron. Simón, a Jasmine Burrow la estaba confundiendo al buro de la... Ah, no, pero esa no se repite. Pero sale Matt Damon, ¿no? Sí, 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 y Emily Blunt. No, yo sé, el punto es que... Y Emily Blunt. Estoy confundiendo mis películas de ciencia ficción, pero el punto es que... Entonces, esta movie, repito, pero antes que todo, quiere contarte la historia de Tree y por qué... Bueno, todo esto ocurre el día de su cumpleaños, casualmente, ¿no? Que empieza con una llamada que recibe por teléfono de su papá, que no contesta, y el muchacho con el que despierta, supone que en una fiesta de la noche anterior, pues se alocaron y despertó ahí con un chico que no conoce, y él siempre le preguntó, oye, contesta, es tu papá, y ella, no, no puedo. Entonces, te empiezan a contar la historia de por qué ella odia su cumpleaños, porque resulta que el mismo día de su cumpleaños fue un día que falleció su mamá. Entonces, como que ella se despegó mucho de su familia, o de su papá, al menos, y empieza como a adquirir esta vida medio loca, desapegada de las cosas, de la gente, y es tipo como Run House Day, de que en el transcurso tiene que darse cuenta que tiene que dejar de ser una douchebag y convertirse en una buena persona, al mismo tiempo que trata de resolver el misterio de quién es el slasher que la está matando. Entonces, lo que yo creo que hace muy interesante de esta movie es que cada día que se repite, siento que es una película diferente. Una vez que ella se da cuenta qué es lo que tiene que hacer, bueno, se empieza a dar cuenta que tiene que cambiar, pero a cierto punto se tiene que dar cuenta, quiere averiguar quién es el que la está matando. Entonces, cada día toma un feeling como de diferentes tipos de películas, o sea, está el... Ok, está padrón. Una se vuelve como... Entonces, me recuerda como lo que hizo Scream en su momento, de que trató como de redefinir el género de slasher, que de pronto se volvió como algo muy común, simplemente, ah, junta a cinco adolescentes y... Sí, sí, sí. Y mátalos y la gente va a ir a ver la movie y sin aportar nada. Creo que esta movie cada vez se está convirtiendo en diferentes cosas. Hay un día en el que despierta y le presta atención finalmente a las noticias y se da cuenta que hay un asesino suelto que está matando mujeres. Que puede ser ese. Que puede que sea el monito, puede que no, pero aún así ella dice, bueno, yo ya sé qué es lo que hace el asesino en las noticias, entonces puedo utilizar este día para evitar que el asesino mate a las otras chicas. Entonces, utiliza uno de esos días para vestirse acá de cuero negro y con cosas. Entonces, va ella, detiene al asesino. Como vencadora, ¿no? Ajá. Entonces, cada día adopta, un día como dice, ah, pues al cabo que no pasa nada, anda por la calle desnuda con todos saludando, pues al cabo nadie se va a acordar de esto, ¿no? Que regularmente eso es lo que pasa en este tipo de películas, ¿no? Sí, sí, entonces... Todo, cada día está haciendo algo diferente, pero todo esto le está funcionando como según ella para... Arrasetear el día. Obviamente no les voy a spoilear quién resulta siendo el asesino ni nada de esto, pero... Es una parte importante. No, sí, pero creo que a mí sí me sor... Yo no sabía qué esperar de la movie. Tenía esta idea que la están comparando mucho con El Día de la Marmota, que sí tiene bastante en común. Y si eres muy fan de aquella película, quizá ya veas esta como una copia. Pero yo más bien viéndola dentro del género del slasher o del hit cine de terror, aunque no es tan de terror, no hay tanta sangre. Creo que es PG-13 incluso. O B, aquí que es para adolescentes y adultos. Sí, sí que siempre. Está curada. Y aparte, me encantó mucho la actriz que es Jessica Roth. Ella aparece en La La Land. Fue una de las... Una de las cuatro... Que está chistosa que las... Bueno, al menos me consta que dos de las tres amigas son actrices como que en otros movies han sido estelares. Desde Cali Hernández salió en El Incovenant, salió en la de Blair Witch Project, la más reciente. Sí, sí, sí. Igual Jessica Roth tiene varios papeles no tan grandes, pero está chistoso que allí salieron como ni nombre tenían. Y ella ahorita la castearon para el remake de Valley Girl, de esa película de Nicolas Cage. ¿La protagonista? Sí, la protagonista de Happy Dead Day. Va a ser un remake de Valley Girl, de esa movie famosa de Nicolas Cage, que fue como de las movies que lo pusieron en el mapa. Sí, sí, sí. Ah, pues ahora va a salir ella. Entonces, pero siento que... Ah, lo que iba a decir es que ella te vende... Siento que ella te vende la movie, su actuación de que le... De hecho en el avance se ve bastante interesante. Le compras el hecho que es una asshole con todos y poco a poco empiezas a comprar su transformación a persona buena que... Preocupada. Preocupada y que tiene... Bueno, por su vida, pero aparte como por... Es que eso pasa por todas las etapas del cine de terror, pues de que ella en una historia... O sea, la misma chica en un plot es la chica mala que matan siempre al final de las movies, pero siendo ella misma tiene que convertirse en la chica que sobrevive al final de la movie de terror. O la vengadora, como dices. Y luego brincar a ser la vengadora que a lo mejor pelea contra el malo antes de que le haga algo. Entonces, está curada porque cada sección es una película, mini película diferente y eso es lo que creo que la hace especial. Entonces... Yo no la vi por falta de tiempo, no por falta de interés. De hecho, sí. No, pues les digo, si tiene chance de verla, si está todavía en... Si no llega Thor Ragnarok y la saca de una patada... Thor Ragnarok va a sacar de una patada a todos. Denle oportunidad. Igual los invito a que vean antes Viral de Netflix, que está en Netflix. Repito, no es del mismo director, pero si les gusta como el feeling de esa película, probablemente les guste esta cura también. Entonces, puedes reconocer el trabajo de él. Si no les gusta esa, entonces probablemente tampoco les gusta esa porque sí se enfoca mucho en ella como personaje y no hay tanto horror. La de la goma, los zombies, creo que está en Claro Video y en Amazon Prime por si lo quieren buscar y verla, que esa sí la dirigió él. La que yo no vi, la de Actividad Panormal, Los Marcados. No, esa no la vean. Pero pues, pongo que... De hecho, de Actividad Panormal, no más vi la primera, entonces realmente... Yo llegué hasta la 3 y la 3 ya no estaba tan curada, pero pues bueno, ya nomás para darle un rating yo le doy 4 estrellas porque creo que siempre es un problema estar lidiando con ideas. Sobre todo eso de Al Filo de la Mañana me pasó muchas veces por la cabeza, El Día de la Marmota, entonces es lo único que lo mejor que es no original. Pero está padre, que utilicen el formato para narrar o introducirse a otro género. Digo, Surscout lo hizo con Ciencia Ficción, Viaje en el Tiempo, este... Bueno, que El Día de la Marmota no es precisamente Viaje en el Tiempo, sino como... Sí, sí, Estás repitiendo el mismo día. Pues sí, pero aún así creo que es difícil no estar viendo la movie y no estar pensando en otras películas porque siempre tienen que repetir esto de tengo que contarle a un personaje que me tiene que creer pero sé que el día siguiente se le va a olvidar y tengo que explicarle otra vez. Y como ayer caminé por acá, es que hay un muchacho, hay unos regaderas de agua que siempre que sale del edificio se moja, entonces de pronto ya sale por otro lugar para que no le caiga el agua. Entonces son buenos detalles de que ya lo has visto en otras movies de este tipo pero al final está curada pero aún así creo que es una gran movie por eso le doy cuatro sólidas estrellas que creo que es una calificación bastante decente y pues esos son mis comentarios. Que aprovechen que hoy y mañana se festeja todavía Halloween. Así, feliz día de tu muerte. No, 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 el coco no, el coco no. Vamos a hablar de... Más bien usted va a hablar del coco. Así es. Esa es mi entrada magistral. Voy a, sin hacer chistes malos voy a contar, voy a platicar, perdón, voy a reseñar coco que usted no quiso ir a verla porque... Yo le iba a decir, si está mala, diga, más, en lugar de coco es más como caca. afortunadamente no. Y qué bueno que lo mencione el señor Briandes. Bueno, de qué vamos a hablar es coco, la nueva película de Disney Picture. Una película sumamente anunciada, se decía de todo lo que se estaba investigando para hacer la película. ¿Por qué? Porque tiene la, pues este elemento que está hablando sobre la cultura mexicana, específicamente el día de muerte. No, y creo que ahorita obviamente tú vas a dar la señal, yo no la vi, pero creo que ese era el extra que traía esta movie, esta promoción, los medios, tanto lo bueno como lo malo. De hecho la estrenaron, la utilizaron, la utilizaron la película para inaugurar el festival de Morelia, este, que fue un gran evento, una alfombra roja, digo, en los 15 años que ya tiene el festival de Morelia, decidieron que coco. ¿Por qué? Porque Picture, las investigaciones que ellos hicieron respecto a la cultura mexicana fue precisamente entre Morelia, Oaxaca y Guanajuato, que de hecho la película está centrada en un pueblo que no tiene nombre, pero que identificamos inmediatamente las, la, pues como estas ciudades, ¿no? Yo la identifique ahí entre Oaxaca, Morelia, Poquito Querétaro, Guanajuato. Una amalgama de México, ¿no? Una amalgama de México que ellos pretenden este, demostrar ahora que era lo que yo estaba pensando y la verdad es que vi los avances y estaba con una actitud negativa hacia la película. Ya habíamos visto el libro de la vida de Jorge Gutiérrez. Sí, que también se le comparaba mucho con ella, ¿no? Que era una producción de Guillermo del Toro, pero que esta era distribuida por Fox, que se le comparaba mucho con Coco. Yo también digo, si soy, de repente si tengo esta actitud payasa, patriotera, de no, si están apropiando de mi cultura, ¿no? Pero eso es lo que siempre... De hecho lo grité en la función cuando empezó la película. Bueno, obviamente tú, pues tú tienes tus percepciones del cine específico, yo tengo otras, por ejemplo, eso lo han sacado no nomás de lo mexicano, también cuando salió Ghost in the Shell de que se apropian de la cultura japonesa, de que ahorita están haciendo una adaptación la de Your Name, que J.J. Abrams la va a producir. Es muy diferente, es muy diferente porque a fin de cuentas, no, en estas películas están utilizando actores anglosajones para hacer este tipo de personajes, y acá el niño, aunque lo dibujó un gringo o un mexicano, es un niño mexicano. Porque es morenito. Y están diciendo que están en México. Porque es morenito nomás, no, no, pero todos lo están diciendo estamos en México, no, ustedes ya están poniéndose con... Yo pensé que iba con actitud negativa. No, no es negativa, lo que yo siento es que cada autor es libre de utilizar cualquier influencia y cultura que le sea... Pero bueno, llegué yo, vi el castillo de Disney con la música mexicana y grité ¡Apropiación de mi cultura! En lugar de castillo era como, bueno, aquí sí hay castillos, ¿no? Pero más... No, no, sí, era lo más que se escuchaba la musiquita. En versión mariachi. No, mariachi en guitarras, no se puede considerar totalmente mariachi. No, pero igual el intro de Disney y acá versión mariachi, ¿no? Pero bueno, lo primero ¿de qué va la película? Como dije, se ubican en un pueblo mexicano donde conocemos a Miguel que es este niño entre 10 y 11 años. Miguel, así es. Y lo curioso es que te narran cómo su familia se convirtieron en una familia de zapateros pero que odian la música. Mexicanos que odian la música, interesante ahí, ¿no? Entonces, odian la música por ciertas circunstancias que incluso al principio de la película te narran, ¿no? Entonces, Miguel tiene una obsesión con este personaje que es Ernesto de la Cruz que es una especie entre Pedro Infante y Jorge Negrete versión Disney, ¿no? Y él quiere ser músico pero la abuela, la mamá, todos se lo niegan. Entonces, él intenta entrar a un como show de talentos, le dicen ahí. Y por circunstancias entre mágicas y circunstanciales, cruza, bueno, decide tomar la guitarra de Ernesto de la Cruz pero cruza al mundo de los muertos precisamente en la mera noche del Día de Muertos donde según la cultura del Día de Muertos bueno, la que conocemos se pone un altar para que el espíritu de nuestros seres queridos crucen el umbral hacia la tierra de los vivos y pues ahí estén sus recuerdos, su comida favorita entonces él no está muerto entonces tiene que ver el modo de regresar y eso lo lleva a vivir una serie de aventuras para descubrir su destino. ¿Con personajes disparatados? No, hay uno que es Gael García pero está muy suave que es Héctor es un esqueletito que nadie lo... Es lo que te decía si no hay personajes como el gallito ese de Moana ¿te acuerdas que era chistoso? No, tan chafas así no. O sea, todos tienen personalidad aquí. Ese gallito no tenía personalidad. Nomás tiene un ojo iónico ahí. Pero entonces ¿a qué voy? La película trata temas interesantes como la... Cómo... Porque es precisamente lo del Día de Muertos y los mexicanos cómo mantener en la memoria tus seres queridos cómo no olvidarlos. Me gustó la película voy a decirlo sin embargo y no quiero que suene como crítica negativa Ahí va el hate prepárense para el hate. A lo que yo... Yo lo mencionaba antes incluso de grabar lo he dicho en algunos otros medios siento yo que la historia es muy básica la de Miguel es la historia del héroe o la historia de la persona que busca su destino y que en el camino va a estar... Pero son todas las películas de Disney ¿no? No todas. 90% Intensamente no va así. 90% de ellas. Intensamente no va así. Pero... Joy tiene que encontrar su camino a casa. A lo que voy es creo que últimamente Pixar sí se ha estado repitiendo un poquito en la historia. No los culpo creo que han hecho cosas muy interesantes y superarse a sí mismos yo creo que es uno de sus mayores retos y que si no fuera por el elemento de la cultura mexicana creo que la película sería como cualquier otra película de las últimas que ha hecho Pixar. Creo que el elemento mexicano es la que le da el plus a esta película y seamos sinceros ¿cuántas películas de animación nos han dado este elemento cultural? ¿Cuántos han aprovechado ese tipo de cosas para darte un mensaje? Creo que eso es lo que vale la pena de la historia. Eso así de lleno y ¿qué otras cosas me gustaron? El trabajo de doblaje yo sé que hay gente que no les gusta escucharlas en español. Yo he mencionado que últimamente Disney ha hecho un muy buen trabajo de doblaje por decir el libro de la selva es el ejemplo más claro de que en México y en México y eso sí lo voy a decir a nivel latinoamérica México son uno de los que tienen mejor doblaje mejor porque es un español no neutro pero sí lo han trabajado mejor. Digo obviamente pasan las situaciones de que quieren tropicalizar las cosas pero el libro de la selva es un claro ejemplo. Voces de youtubers para personajes de Tortuga Ninja entonces aquí afortunadamente quien hace la voz Ernesto de la Cruz es Marco António Solís el buqui pareciera que el señor ha hecho doblaje toda su vida créanmelo se escucha estupenda la voz Gael García Bernal me impresionó porque no detectas que es Gael García Bernal y eso es los mejores trabajos él es Miguel Nogra él es Héctor es el que ay que tiene un secreto ahí por eso no les voy a decir más porque si se entraran spoilers y creo que si tiene ahí algunas sorpresillas la película algunas decisiones malas que no son malas porque la abuelita Coco es Elena Ponotowska pero pues tiene como tres líneas no sé por qué tomaron la decisión porque es para pero por decir Angélica María es la abuela tiene una muy buena participación y alguien que yo tampoco identifiqué pero decía quién es porque canta también es mamá Imelda y es Angélica Vale y hace un trabajo estupendo creo que ahí creo que eso gracias a eso de la parte cultural creo que todos los personajes se desarrollan perfectamente bien están muy bien definidos y no caen la ofensa yo estaba pensando dije ah van a salir estaba listo no no fíjate casi no hay mariachis hay como dos te quería preguntar más bien algo a ti de que si tú crees que esta película no se ha estrenado en Estados Unidos entonces si crees que va a tener allá que recepción crees que tenga va a tener la misma baja o va a pasar así como que nadie le porque seamos honestos Estados Unidos a lo mejor ya es un país multicultural pero pues todavía predomina por gente con intereses blancos entonces a lo mejor no sé quería mencionarte es una duda algunos puntos que yo quiero decir una cosa aunque me gustó la película sí siento que está un poquito exagerada la crítica no es una obra maestra no es una maravilla no es lo mejor que ha hecho Pixar pero sí es lo más interesante que ha hecho porque llega en un momento muy importante o sea el que una empresa norteamericana como Pixar de las más importantes a nivel de animación apueste por una película ubicada en México y resaltando los valores de los mexicanos en la era del muro y todo ese tipo de cosas en la era de Trump dices tú wow pudieran no hacerlo pudieran no tenían ni la necesidad de hacerlo pudieran simplemente no hacerlo pero lo hicieron la otra sí me quedó esa duda aunque en Estados Unidos la comunidad latina es muy grande sobre todo mexicanos no sé no sé cómo vaya a funcionar en Europa o no sé cómo vaya a funcionar en Asia no sé o sea ahí sí me quedo como con unos signos de interrogación este la película está yendo súper bien en México obviamente no sí es que esa es la pregunta o sea sí a nosotros creo que nos atrapa incluso la metro o decir que incluso Latinoamérica o tal vez España o lo mejor digas bueno son países que quizá entienden está la duda tengo yo como esa duda o sea estaría curada porque siempre hay sorpresas no digo yo sé que no tiene nada que ver pero ya ves que The Wonder Woman no se esperaba nada y de pronto resultó este exitazo o sea puede ser de pronto hay películas de las que la gente no sabe qué pensar y de pronto se vuelven bombas de taquilla que fíjate que algo me mencionó este iban conmigo un amigo Julio Minjares y César Jarero que también colaboradores que en el cine y me decían que igual Pixar ya está estrenando dos películas por año como que una le tira la taquilla y la otra le tira como que vamos a a ser artísticos ya estuvo Cars 3 que es totalmente comercial y bastante malita y ahora le apuesta pero lo hizo bien en taquilla siguen vendiendo carritos que es la tirada que tiene Cars este y creo que Coco como mencionaron estos dos compañeros puede ser que es la apuesta artística de Pixar digo a fin de cuentas lana tienen y a montones no y digo y a excepción de los niños en Vietnam que están animando 24 horas del día y sufriendo siempre yo creo que está curado cuando a un artista les dan esa opción porque quieras que no como animador o dibujante o personas no siempre quien está dibujando carritos o sea imagino que también está dando como estos vehículos para sí porque otra cosa que pensamos y no nomás lo pensamos nosotros lo han dicho otros críticos no sé si fue Alejandro Alemán el que mencionó Oscar Uriel este que digo seamos sinceros Disney es una es una empresa que vende juguetes que vamos a comprar de coco calaveritas fuera de Dante que es el perro cholo escuincle que sí está bastante suave y está entonces el perro es como el gallo es como el gallo no porque Dante sí hace cosas chidas y se termina convirtiendo en algo más pero fuera de eso digo yo me compré la guitarra pero y a Dante porque me gustan los perros en lo personal pero no sé sí también esa es la parte en la que tú mencionas de cómo va a pegar ya en el ámbito comercial porque también digo Pixar aunque sí hace sus partes artísticas no deja de ser una empresa de Disney y Disney si por algo lo conocemos es porque vende todo o sea todo lo vende nada te regala entonces sería sería importante ver digo se estrena hasta el 22 de noviembre en Estados Unidos habrá que ver qué sucede allá aquí ya la libró bueno esto me da pie como a dos cosas que hemos dicho aquí en los últimos programas de que al fin y al cabo la taquilla no importa tanto cuando es una buena movie o sea eso puede aplicar en general es una película que puede funcionar después puede funcionar en video tú se la puedes poner a alguien que le puede gustar y la otra es eso de que ya para Estados Unidos ni siquiera Estados Unidos representa el hit de taquilla sí pues ya están en mercados externos sí ya están siempre los mercados asiáticos latinoamericanos que igual si tarda un mes en salir si de aquí al 22 de noviembre como que recupera y no pues ya les va a valer si en Estados Unidos hace tres dólares al fin y al cabo ya logró su cometido entonces y hay que recordar que Disney le ha apostado este a estrenar en otros mercados pasó con Zootopia Zootopia se estrenó primero en México que en Estados Unidos creo que una semana o dos semanas después se estrenó en Estados Unidos entonces digo no es novedad era obvio que Coco le iban a estrenar primero en México para ver como la como la recibían los mexicanos de que ver como percibían ahí la que no deja de ser pues la visión de unos norteamericanos sobre México pero pero bastante respetuosa digo he visto visiones de México o de otros productores norteamericanos bastante decadentes traffic entonces pues no eh pero yéndonos bien lejos si no pero la película oh sicario yo me iría más por Three Amigos de John Landis con todo y que quiero a John Landis pero si se me hace bien Three Amigos está curada de paso está situada en una época donde bueno eso si es cierto porque en Estados Unidos hay Hollywood como unos billignorantes el guapo y es que John Landis mi respeto es a John Landis me gusta mucho no le hagan caso Three Amigos es una gran movie es un ejemplo Martín Cheviches Martín George o incluso Robert Rodríguez en What's Upon a Time en México pero son caricaturas son caricaturas de como ven a un mexicano pero bueno yo no me lo tomo tan personal porque yo me creo pocho me creo americano yo no por eso dije yo tengo ideas medias payasitas con los patrullos porque ponen eso pero bueno mi calificación para Coco son cuatro estrellas es una buena película no es una película yo siempre sigo poniendo en el top a Intensamente creo que desde que salió Intensamente Pixar le ha costado un poquito trabajo superarse pero superarse ellos mismos porque ellos mismos son los que proponen estas pero también superan Minions y es de todas otras compañías que están ahí eso es lo que me refiero pocas veces ves este tipo de manejos culturales en una animación digo nos tenemos que recetar mi villano favorito Minions los pingüinos ¿qué harías si en la próxima Minions vienen a México los Minions se disfrazan de calaverita no lo sé señor Rick Handes porque no iría a verla como no fui a ver la película de Minions tengo mis límites realmente yo sí le entro a todo pero hay momentos en que uno dice no tengo necesidad de estas cosas ¿Minions qué es? Illumination Studios ahí tienes mi idea no entraba al juego dice que está bueno ni siquiera me he animado a entrar al ride de Universal Studios pero bueno cuatro estrellas señor Rick Handes para Coco váyanla a ver vale mucho la pena una buena película pues ya llevamos una hora de programa así que prepárense para una hora más recuerdo aquel lejano día en el 2016 donde ah sí cierto yo no sé que está en el 2018 no viajé en el futuro está por estrenarse esta serie que estaba causando mucho revuelo entre la media norteamericana y del mundo que volvía Winona Ryder la perdonaban después de haberse robado unas toallas Matthew Moutin que ya estaba perdido haciendo videohomes y un nuevo elenco de niños actores que nunca habíamos visto y podían sorprender estábamos hablando de Stranger Things la primera temporada y de unos creadores y directores que no traían nada atrás más que Grave Encounters que es horrible de The Dolphers Brothers como directores si es esa ¿no? no tiene una que se llama Hidden creo que es pues de terror es una de phone footage creo que yo hice una que se llama Hidden aquí no sé cómo lo pusieron tienen dos películas nada más y aparte tu favorito Shane Levy o Levi que era el que estaba produciendo precisamente la serie entonces como esa combinación de elementos digo se esperaban cosas se estrena y se convirtió en un fenómeno que siento que trascendió antes era House of Cards la serie que le dio un nombre a Netflix pero creo que Stranger Things redifinió lo que estaba haciendo Netflix como entretenimiento ¿no? y pues se convirtió en iconos de la cultura pop empezaron a salir en todos los programas los late shows impulsaron esta moda de soltar historias como retomar historias o sea incluso muchos ubicadas en los 80 incluso muchos ya cuando vieron It gente que pues no lee ¿verdad? de que It se parece mucho a Stranger Things digo es una serie hasta sale el niño de Stranger Things es una serie de influencias que incluso tampoco Stranger Things inventó en el episodio previo que hablamos de ella lo mencionamos los hermanos Duffer y Shane Levy juntaron Spielberg Richard Donner Stephen King John Carpenter visualmente musicalmente Dan Simmons incluso ahorita que estoy tomando que estoy leyendo la novela de Summer of Night entonces era una combinación de Goonies de E.T. de todo ese tipo de elementos de criaturas que vienen del espacio niños héroes que dicen groserías un pequeño pueblo en la nada de Estados Unidos entonces creo que sacaban ya figuritas de acción ropa como usted comprenderá entonces víctima del consumismo entonces lo interesante era esto cómo se convirtió en esta gran cosa porque antes que todo como serie y como proyecto funcionaba muy bien creo que Stranger Things entregó lo que prometía nos dejó muy satisfechos y a todos nos dejaban ansiosos para la siguiente temporada pero al mismo tiempo estaba esta incertidumbre de que como hiciste hace rato con lo de Inside Out de que una vez que pones una vara tan alta cuando vas a sacar otro proyecto en la misma línea en la misma franquicia te van a medir duro ya tienen con qué medirte entonces lamentablemente para mí no para mal yo fui víctima de esto de que yo sí siento que a mí la segunda temporada me quedó debiendo no sé si es porque la primera fue tan novedosa y sorpresiva digo salvo estos elementos como nadie esperaba nada nos impactó tanto siento que esta se fue unos años atrás pero era más hater te había escrito a ti cuando vi los primeros cuatro episodios dura nueve episodios de segunda temporada yo te había escrito cuando había visto cuatro y dije está chafa siento que en los últimos cuatro da un giro completo y se levanta no sé si tú si tú estás de acuerdo o no supongo que ahorita vas a comentar pero pues eso es estrenó la segunda temporada con nueve episodios un episodio extra que creo que sé cuál es y lo hubieran quitado mejor pero bueno hay uno en medio el siete para mí es el del cuando ella llega a Nueva York ah sí Chicago Chicago yo también sentí que eso no tenía nada que ver y tal cual ah no a mí me querías homenajear como al lado punk de los ochentas pero hay un episodio de una punk de MTV pero pero bueno tú comente cosas yo me acuerdo de una anécdota cuando en la primera temporada señor Regan estábamos viendo Collider Clark Wolf la crítica de cine ella había visto un avance y ella la vendió bien creo que por ella fue que yo fui a ver que yo estaba esperando la serie porque no me realmente no sabía qué iba a ser sabía Winona Ryder yo soy de la generación que creció con Winona Ryder la sigo amando a pesar de que era tu tu crush adolescente sí pues yo la conocí en Beetlejuice de Tim Burton claro pues todo el mundo y después vi Lucas que era una anterior de todas esas películas y este pero no no sabía qué esperar Clark Wolf lo vendió muy bien o sea ella dio como una probadita de lo que ella vio creo que vio los tres primeros episodios cuando la primera temporada se estrenaba que fue así una rueda de prensa y ahí fue donde yo la vi y me acuerdo que yo fui el que te hablé y te dije ya la van a estrenar ya vi un episodio yo la vi el viernes en la madrugada a las cero horas el primer episodio y tú ya me ganaste si te lo sabemos no pues yo hice esto yo ahora hice esto con esta que vi como los primeros tres yo no me acordaba el jueves en la noche que ya era viernes yo vi los primeros como tres tres y feria y ya durante el sábado y el domingo entre viernes sábado y domingo ya terminé de ver la serie y pues sí digo pero yo sé que los que eran a lo que voy es que eso es lo que pasa con esta serie en la primera nosotros no esperábamos nada en esta ya venía todo el hype ya los niños ya están creciendo ya Billy Bobby ¿cómo? Millie Bobby Brown ya se hizo una rockstar la niña ya está en la lista de la gente más sexy de no sé qué prevista una niña de 13 años y ya está en listas ¿qué nos pasa mundo? pero bueno Dustin el niño Flynn Flynn el que hace a Mike ya salió Needs ya también es un un niño estrella estereotipado como el niño de los ochentas o de películas de terror entonces pero son buenos actores eso es lo que está muy suave de pronto yo creo que el defecto de no sí eso es lo que sigue teniendo con vida la serie a lo que voy es que los actores están muy suave y todo eso pero bueno continuo todos los personajes el que es el personaje el sheriff David Harbour que ya va a ser Hellboy o sea ya le dieron papeles también cuando salió de secundario en las películas de Encel Washington películas de acción entonces yo lo primero que sentí es que sí les costó mucho trabajo hacer algo novedoso respecto a la serie creo que los Duffer Brothers caen en la repetición los dos primeros episodios yo sí no sentí que estuviera pasando absolutamente nada es a partir del tercero y que por cierto lo dirige Sean Levi que es uno de los directores que más desprecio pero que acepto que gracias a él Stranger Things existe y que los episodios que él ha dirigido tanto en la primera como en la segunda temporada son de los mejorcitos a partir del tercer episodio siento yo que están pasando cosas siento que los personajes están haciendo algo pero sí mi mayor problema es ese siento que lo mismo que mencioné con Coco y Disney Picture aquí la cosa es superarse a sí mismos ellos entregaron una hora muy alta y creo que no supieron este como no es que no supieran es que es que hay partes que yo siento digo al final a mí también me gustó los últimos episodios siento que está pasando exactamente lo mismo que la primera pero con más espectacular ajá por eso es ok ahí sí segunda temporada seguramente Netflix le inyectó más presupuesto y ahora ahí se van a ver mejor los efectos todo está bien los niños están más grandes el problema es que ajá bueno que bueno que tú lo dijiste porque siento que sí están retomando como cosas muy similares yo lo que no yo la sentí más lenta de lo normal es que en la primera todos los personajes eran nuevos o sea todos había unos curados otros no pero todos acá siento que toma como bastantes episodios en introducirte dónde están todos los personajes dónde se quedaron en la última vez y mientras introduce otros más y aparte introduce a nuevos que por cierto su hermano es el actor que sale del Ranger Rojo en Power Rangers la más reciente patanazo al personaje yo lo dije ¿dónde lo he visto? lo he visto en algo pero con pelo corto y es no me acuerdo cómo se llama Montgomery se apellida que es el actor que sale como el Red Ranger que allá sale allá sí está curada y acá es un asjo pero bueno es un douchebag entonces introduces al nuevo personaje como Mad Max bueno la niña Max Maxine y luego introduces nuevos y luego estás como tratando de buscar excusas de reunir otra vez a los anteriores porque ha pasado un año después y han tratado de todo lo que pasó en la primera temporada guardarle un secreto entre ellos pero por ejemplo ¿qué pasó? ¿no? o ¿qué pasó? y no hay que decir nada porque el pueblo puede enloquecer o sea se podría argumentar que la primera temporada fue similarmente lenta al menos en los primeros episodios pero como que aquí en esta temporada ya no sentí tanto la dinámica de los niños interactuando entre ellos o sea siempre estaban ya en un problema todo el tiempo en la otra yo recuerdo que había estos pequeños momentos en los que tranquilidad se divertían jugaban si estaban como sospechando de algo jugaban su halcón milenario y estos momentos y por ejemplo te quieren manejar esta idea de que Eleven está desaparecida pero pues en los primeros episodios creo que sí en el primero te muestran dónde está que sí está todavía ahí en Hawkins pero como que a pesar de que yo sé que ella fue la favorita de mucha gente yo realmente creo que tengo otros personajes favoritos antes que ella pero mi favorito sigue siendo Winner Rider pero sí como que gran parte de la serie está nomás como en el fondo o sea realmente en los primeros episodios no o sea sí pero en general ya no es importante ella pues como pues ni Mike está nomás en su caso llega un momento en que Mike también llega y se empieza a concentrar en lo que está pasando entre Lucas y Dustin con Matt Max sí y luego está el Steven con Nance y la situación del hermano de Matt Max que es el Power Ranger ajá no pero también lo introducen y nomás sale no sé con qué propósito pues moler a palos Steve y yo creo que ese es otro punto siento que hay muchos cabos sueltos en la serie y muchos personajes por si hay un personaje que aparece desde el primer episodio que es esta chica que trae un número 8 y que también maneja y que después sale en el episodio 7 y que dices tú pero el episodio 7 yo creo que va a ser el episodio más controversial de esa temporada la temporada tiene 9 episodios uno más que la pasada siento que ese es el extra que los creadores sintieron necesario desconectar Eleven sale del pueblo llega a Chicago yo pensé que era Nueva York no sé por qué y empieza a interactuar con la niña que conocimos en el primer episodio en el opening y es nomás como ella se convierte en su Yoda le entrena a utilizar los poderes pero el que se queda está suave pues no, no estoy explicando yo lo que pasa se entrena se esmera como enseñarle a usar sus poderes cuando Eleven ya los sabía usar no los controlaron pero ya sabía ya había cortado unas cabezas ahí todo pero era por odio y al final del episodio oh, debo regresar a Hawking y se regresa y ya es como y los deja y ya no se sabe qué va a pasar o sea, no sé tal vez tenga un payoff en la tercera temporada no sabemos pero son ese tipo de cabos o de cosas que son que yo sí siento innecesario entonces siento que ese episodio puede que a gente le guste lo diferente que es al resto de la serie o para otra gente que diga ay, no me gustó yo creo que entro más en el campo es que está raro más porque el episodio 6 termina en una manita acá saliendo tú ya quieres ver lo que va a pasar mira, de acabando el episodio 6 no vean el 7 vean el 8 sí, el 7 no o sea, el 8 continúa justo donde terminó el 6 vean 8, vean 9 no pasa nada y ya, cuando tengan tiempo el próximo fin de semana vean el 7 como un cortometraje un mediometraje basado en Strange Things de Eleven y no pasa nada o antes de ver la serie ah, no, no, es cierto no, porque sí pasa no, sí, hagan eso que les digo y no hay diferencia realmente dejemos clara una cosa y para que lo entiendan los que nos están viendo la serie sí nos gustó pero sí sentimos que flaqueó mucho respecto a la primera temporada y los haters que la primera temporada no la quisieron se van a ensañar con esta yo había escuchado comentarios de que nada más es la referencia por la referencia muchos que han dicho en Twitter que yo ni se compara ni una pizca con lo que nos hizo sentir y luego el crítico Alejandro le mando digo que lo sigo me gustan mucho sus críticas pero de repente también sale lo de adorno que dice Eleven celosa ahí quédense con su serie pum y aventó así el Twitter y ya está bien la serie pero son cosas interesantes y eso sí lo tuvo la primera temporada quizá no con los niños tanto lo tenía más con el personaje de Nancy Steve y cómo se llama pero es que Eleven ahora yo lo que le iba a poner ¿cómo se llama el otro muchacho? el hermano mayor de Will Jonathan o sea me refiero que esa tenía como o sea es homenaje no solo a la ciencia ficción y yo lo dije en el review pasado también es homenaje a las películas románticas de adolescentes de la época ahora lo que yo voy a pensar es Eleven no es un robot no es una humana igual que todos entonces ¿por qué no va a tener celos? no y está curada porque los niños digo aunque ha pasado un año de diferencia véanlos bien se ven ya mucho más grandecitos todos entonces es inevitable que unos niños que están creciendo y tú lo estás viendo crecer no empiecen a tener ya sentimientos exactamente que involucran el amor el romance los celos entonces eso al contrario creo que eso no es lo problemático de la serie para nada pero repito no es mal o sea los primeros a mí se me hicieron lentos pero yo siento que del 5 en adelante la serie agarra un paso que se vuelve incluso mejor que Game of Thrones y todas estas cosas que a ustedes les encantan yo no puedo decir porque en la serie no no pues la serie no importa no pasa nada no o sea es entretenida exacto eso sí eso sí o sea hay un episodio donde están atrapados en este edificio que están los monitos y aparte aquí es como aliens de que ahora hay más de uno antes era uno solo ahora hay varios perros demo dogs que bueno que mencionó aliens entonces Paul Reiser ¿qué sale Paul Reiser en un papel secundario? aliens es de James Cameron yo no me iba a mencionar algo que pasa con Strange Reef ni unos que lo esté comparando de yo si no lo sabían a James Cameron a pesar de que ya se ha vuelto loco y hoy en día ya pues ya lo que dice ya ni le hagan caso James Cameron pero cuando él hacía cine yo he dicho Terminator y Aliens han sido de mis películas favoritas y él una vez dijo cuando yo hice Terminator el juicio final a mí me práctica no lo da a entender como que la casa productora lo medio obligó por contrato a hacer la segunda parte dice y al final lo que yo hice fue contar la misma historia con diferentes elementos o sea Sorchenegre ya era bueno ya no estamos persiguiendo Sarah Connor sino John Connor y el Terminator malo ya es malo o sea la primera era un humano contra un Terminator que es un Terminator viejo modelo viejo con uno más avanzado entonces yo siento que Stranger Things en una temporada es exactamente lo mismo de la primera pero con los momentos cool justamente donde deben de estar los encuadres justamente donde deben de estar visualmente espectacular la música está muy padre a veces exageran un poquito los personajes y es algo que las películas de James Cameron siempre han tenido los personajes hasta el más secundario tiene un diálogo padre tiene una presencia tiene un significado bueno fuera del Ranger Rojo que nada más fue golpear a Steve tienen como un porqué de estar en la historia entonces a pesar de que yo sí la sentí repetitiva que no iba a ningún lado al principio y después repetitiva yo sí disfruté esos momentos y por ejemplo y quisiera yo pensar que la tercera esta les va a servir para que en la tercera temporada chequen sus fallas y puedan hacer algo diferente y hay personajes por ejemplo cada quien como si tú tienes sus favoritos a mí también el personaje de Winona Ryder Joyce fue de mis favoritos creo que acá ya también casi no sale pero por ejemplo el personaje de Steve creo que te da una vuelta y se convierte ya como en un favorito porque en la primera temporada él era como el hermano de Max como que era el douchebag o sea como el bully de la escuela y como ahora él da la vuelta como personaje y yo ya lo estaba haciendo al final de la otra pero creo que acá por completo se vuelve como con clavos se vuelve como el tipo héroe de acción y protegiendo a los niños es como George Rowling en The Goonies que era más grande está curada está curada como eso y también se ve como madura en cierto punto como eso de dejar ir ciertas cosas y entonces eso está como muy curada también personajes que ya conocías incluso el Sheriff creo que esos son los que más evolucionaron incluso el Sheriff también tiene sus motivaciones de que en la primera temporada te platican cómo él perdió a su hija y a su esposa también me parece no, su esposa está viva pero lo dejó y lo dejó porque perdió a su hija y cómo acá Eleven empieza a adoptar la figura de esa hija que perdió bueno, otra niña que espera que no pase porque spoiler quien tiene escondida a Eleven es el Sheriff entonces hubo unos personajes como esos que cambiaron bastante y hubo otros que fueron fan favorites como Eleven que yo siento que sí la y Mike también ningunearon Mike también yo siento que me ningunearon a Mike y Dustin también no, Dustin es un tan chistoso por eso como que ya vilmente dijeron tú vas a hacer el Comic Relief cuando originalmente no era o sea, era era chistoso pero pero era porque ese es él usualmente sí tenía él sí tenía visión sobre las cosas perspectiva de niño pero ahorita no es un ahorita ya nomás provocó incluso situaciones ahí medios peligrosillas ajá así por cuidar el munito ese sí, a D'Artagnan que era resultó que ¿qué cosa llaman los monstruos ellos? los Demodogs no, pero originalmente sí no me acuerdo Demodogs pues el Demogorgón Demigorgón pero bueno señor Rehanes entonces para cerrar los comentarios de Stranger Things pues ¿cómo puedo cerrar? o sea, creo que sí es una buena secuela para lo que hizo la primera mejor si no la han visto digo, ya les apoyamos muchas cosas no tantas como creí supongo que todavía les dejamos ahí a la imaginación ciertas muertes de personajes muy importantes espectacularmente visuales pero no, y bueno es que sí voy a entrar en spoiler no, pero creo que la secuencia final bueno, había unas dos como unas dos cosas que yo esperaba sobre todo este monstruo gigante que se imaginan siempre eso sí me quedó debiendo porque creo que ese monstruo nunca sale pero sí hubo una batalla espectacular sí hubo una batalla así como medio Dark City ¿te acuerdas de Dark City? esta película de Alex Proyas cuando el sí, sí, sí que luego dicen que Matrix se las robó cuando está el agente Smith salieron al mismo tiempo no, Dark City es como 96, 97 no, salieron varias al mismo tiempo y el guión es lo que cuenta Existence de David Cronenberg Dark City y The Matrix yo digo que fueron coincidencias de que en esas épocas sí, y que estaban basadas mucho en el anime y ese tipo de cosas y de William Gibson de personajes con poderes flotando en el aire y tirándose rayos y poderes supongo que eso sí está muy cómic esa escena final pero pues supongo que está bien fanservice sí, sí pero y la música bueno, ay, qué bueno que tocaste la música otra hora más de programa no, no es cierto esta vez sentí que ese budget también que le inyectó Netflix ahora sí las alcanzó para más canciones sí, pero la tiborra de ochentas hasta en secuencias que no lo necesitan te avientan una rola de los ochentas cada que alguien prende un radio ahí está Bon Jovi o Ben Halen y cosas digo ok, ya entendimos son los ochentas no ocupan tanto porque creo que la primera curada de la primera que tenía un soundtrack compuesto muy curada creo que ya el soundtrack pasa a segundo plano o sea, el score más bien que el score es una cosa soundtrack es otra cosa para que aprendan un poco de idioma cinematográfico scores son las composiciones ¿no? que hace un compositor soundtrack es cuando usas nomás música que ya existe nomás la aplicas en tus películas los maestros de hacer esas copilaciones Tarantino, Scorsese entonces pues ¿qué le puedo dar de Stranger Things? yo creo que unas cuatro también yo también yo creo que si no vamos a quedar en cuatro estrellas todo este episodio sí, cuatro estrellas todo tuvo cuatro es cierto sí, cuatro estrellas porque sí sí tiene mígate, ahorita me acordé es como el Conjuro 2 también se repite mucho pero sigue siendo cool los personajes son cool ya los conocemos es eso pues es esa cosa es eso no estoy comparando no quiero que los haters empiecen a decir ¿cómo te atreves? no, el punto al final es que sí quieres seguir pasando más tiempo con los niños y algo muy inteligente que hicieron también en el episodio 9 bueno, casi todo se resuelve en el 8 y principio del 9 pero todavía el 9 se da tiempo de ponerte como un prom que yo lo he dicho muchas veces se lo he dicho aquí también a mis compañeros de trabajo tú siempre quisiste un prom bueno, porque yo como mexicano nunca tuve un prom nunca me invitaron al baile yo era como Dustin pero sí se da el tiempo de incluirte una secuencia tipo Homecoming la de Spider-Man de que ya no tiene nada que ver con el plot del thriller es como para que todos estemos tranquilos es nomás como el momento romántico donde todos están en diferentes posiciones y como todos se encuentran quizá un date para bailar o no en el prom entonces dije a huevo creo que ese pequeño momento te recuerda porque esta cura de Stranger Things no nomás es por el sci-fi ni por los efectos y este tipo de cosas es también por las relaciones entre los personajes y creo que ese pequeño momentito te recuerda como a por eso me gusta pasar tiempo con estos niños y estos adolescentes y señores y todo eso y que eso es muy difícil que haya un cast donde todos sobre todo ese tipo de dramas que ningún personaje sea desechable nada por eso nada por el estilo así que pues sí yo voy a ser sincero yo la vi completa el sábado y la volví a ver completa el domingo yo quería ver la primera otra vez no sé cómo otros no pueden verla completamente alguien que está atrás de la cámara no y realmente si lo pensamos son nueve episodios si son muchos pues son nueve horas usualmente que hacen en nueve horas del día pues no sé digo pues para decirle a la gente trabajar no pues sí pero en domingo bueno salvo que tengan un trabajo de domingo de doce horas así es deben haberla visto pero entonces cuatro estrellas señor Brijandes y pues yo creo que con eso concluimos esta esquina del cine 149 así es y nada más para finalizar señor Brijandes que hay este fin de semana en Tijuana este fin de semana se estrena Rock Thor Ragnarok no yo sé ya supe no sabía no preparamos esto pero ya su mirada me dijo que es lo que tengo que mencionarles en dos días desde el momento que ustedes vean este programa se va a llevar a cabo el ambiroscopio que es una muestra de cine de terror y fantástico que estoy organizando en cine tonalada aquí en Tijuana así que a ver muchos cortometrajes el cortometraje principal es el de una chica de aquí en Tijuana llamada Alejandra Villalba el corto se llama Micro Castillo medio metraje y ella va a presentar el corto va a hablar al final de la presentación por ahí la van a estar viendo a ella en algunos lugares hablando sobre la movie y aparte va a ver otras películas que me mandaron de Bélgica de Italia de Brasil el programa está en facebook.com diagonal el vampiroscopio pueden buscarme así en twitter y en instagram digo en twitter y en facebook diagonal el vampiroscopio ahí está el programa va a ser de los primeros links está el evento para que se suscriban y pues ahí chequen que les llama la atención yo les invito a que vean todo pero y el día primero va a aparecer en el programa oficial de Cine Tonala así es como parte de las actividades de noviembre entonces pues ahí está es lo que tienen que hacer este fin de semana y ya después se van a ver Torre Agnador y aparte si quieren ahí vamos a andar va a andar el señor Rijandes yo voy a me invitó a hacer la presentación de cortos entonces si nos quieren conocer ahí vamos a estar ah si va a haber una selección de cortos podemos firmar playeras va a haber una selección de cortos mexicanos que pues ajá vas a presentar tú y pues también está curada está curada sobre todo porque es cine de terror de todo el mundo pero la selección fue elegida casi a mano específicamente porque son cortos de diferentes creadores de todo el país y también de Tijuana y también hay de Tijuana que es el Night Time entonces pues si hay si hay contenido ahorita que está el terror aprovechen que está ahorita todavía la vibra Halloweenesca Día de Muertos pues aprovechen para seguir ahí entonces pues ajá yo creo que eso sería todo ahí me pueden seguir ya personalmente en Twitter, Instagram y a mí bueno los invito a que ingresen a la página de Facebook Esquina del Cine me sigan en Twitter en arroba Esquina del Cine y que ingresen a la revista digital Esquina del Cine punto com así es entonces pues eso ha sido todo por el día de hoy me parece nos vemos nos vemos bye chau